El lado oscuro del terror Separémonos, nos encontraremos allí ¿Por qué, profesor? El lado oscuro del terror El lado oscuro del terror El lado oscuro del terror ¿No te ha visto nadie? No, no me ha visto nadie Yo pensaba que esto lo habían llevado al nuevo edificio de ciencia He traído todo lo que necesitaba El microaspirador, el bisturí de láser Todo el equipo que habías diseñado, doctor Corwin Sí, así es Creí que estaba guardado ¿Qué está haciendo? Echa una mirada Adelante, míralo Son iguales No son iguales Son el mismo ¿El mismo? Sí, a ese lo creé partiendo de una célula de ese otro Del mismo código genético Un duplicado exacto Un clono ¿Ha duplicado un mamífero? Nadie había llegado tan lejos Sin una estricta supervisión ha sido prohibido en todas las universidades del país No me dejaré frenar por hombres tímidos Tímidos no, doctor Asustados Aterrorizados De cometer un error evolutivo irreversible De crear monstruos Exacto ¿Y eso te parecen monstruos? ¿Por qué me ha traído aquí? Para llegar a una escala evolutiva más alta Desde luego, el secreto siempre ha consistido en cómo trasplantar un núcleo de una célula a un huevo que no tenga núcleo Ingeniería genética Una vez el huevo ha comenzado a crecer Se le procura un lugar donde pueda desarrollarse Una placenta Un cordón umbilical Ingeniería del embrión Dios mío ¿Se puede hacer? Suspendido en un líquido amniótico sintético Alimentado por un sistema de autoalimentación El feto tiene cinco meses Te encuentro excitado Y asustado Y asustado Es normal en todos los aspectos Menos en uno Un problema metabólico que podría terminar en... ¿Muerte? ¿Malformación? Por eso te he traído aquí Necesito tu ayuda ¿Me ayuda? Sí Eres uno de los mejores en este campo Lo expulsarán de la universidad si llegan a descubrir que ha creado usted un ser humano que... Quizás sea normal o deforme Ya lo sé No puedo permitir que corra ese riesgo Es una decisión que no te corresponde Cuando era estudiante aprendí de usted Le idolatraba Lo quería como a un padre No voy a dejar que se destruya a sí mismo No seas sentimental Es demasiado tarde Todavía no lo es Tenemos que destruir este feto No, no No puedes Eres tú ¿Soy yo? Sí Tú ¿Cómo? Hiciste una donación Al banco de sangre Usé una de tus células sanguíneas ¿Pero por qué yo? Para crear el especímen más perfecto que pudiera conseguir Y tú has sido el estudiante más brillante que he tenido No tenía ningún derecho ¡Pues adelante! Destruye una magnífica labor Destrúyete a ti mismo Maldito Yo le maldigo Y a todos sus experimentos ¿Cuándo tú? Antes o después de que Tupper te haga jefe de departamento Si eres listo empezarás ahora No lo sé ¿Qué te pasa? Está nervioso Yo no Vamos, tú eres el Einstein de la ciencia Aquí Oh, oh Atención por favor Atención Como no suele ser mi costumbre Voy a ir directamente al grano Algunos estarán decepcionados Pero los demás estarán contentos Tengo el placer de nombrar un nuevo jefe Del departamento de biología molecular Un hombre cuya dedicación y energía Y cuya brillante labor en genética Como ya se comprobará cuando se publique su última obra Demuestra que es una elección ejemplar Y sin entrar en ningún detalle más El nuevo presidente El profesor Sidney Hilstrom Bueno, supongo que el presidente no piensa que yo sea un auténtico Einstein Gracias, señor presidente Estoy seguro de que hará un buen trabajo Me dedicaré totalmente Debería ser para ti esa nominación Es un hombre muy capacitado Es un político muy capacitado Gracias, gracias Es un honor para mí contar con el apoyo de todos No te preocupes, cariño Yo si quieres un poco Ah, hola Sí, gracias Ah, esa Felicidades, Sid Gracias, Paul Espero que no hayan resentimiento No Mucha suerte Tenemos que comer juntos Charlie, ¿cómo estás? Felicidades Gracias Mucha suerte Gracias Hola Bueno, chicos, creo que ya es bastante por hoy ¿Quiere tomar una caza de té, profesor? No, gracias, señorita Swinney ¿Qué otra cosa le puedo sugerir? Bien, será mejor que me vaya a estudiar a casa Adiós Adiós Paul Quiero hablar contigo Las cosas no van bien Hay complicaciones que... Profesor Está perdiendo el tiempo El otro día te lo pedí Ahora te lo estoy rogando Le digo que no puedo Pero estás en deuda conmigo Cuando eras estudiante y buscabas premios en atletismo y natación Yo descubrí tu mente Y descubrí tu inteligencia Una inteligencia que cultivé y que animé Y ahora utilizo esa inteligencia para decir no Paul, ya soy un anciano Esta es mi última oportunidad para hacer una gran contribución No tengo intención de arriesgar mi trabajo para ser un instrumento de su ambición ¿Y qué me dices de tu ambición? Tú querías ser el jefe de ese departamento y Hillstrom lo logró Tu posición en la historia científica valdrá más que doce presidencias si lo conseguimos ¿Conseguimos qué? ¿Interferir en el curso natural de la evolución? ¿Interferir en la naturaleza? Cada vez que salvamos a un paciente con un trasplante en el corazón, interferimos en la naturaleza Pero lo otro no es salvar a la gente, doctor Lo otro es algo que da miedo Un monstruo va a ser creado Y no en un castillo lleno de fantasmas, sino aquí en la universidad No quiero eso sobre mi conciencia Paul, te necesito Necesito tu ayuda Eso forma parte de su plan Desde el principio Creo que por usar una de mis células me implica en el asunto y no puedo negarme Si Su creación muere Es que debe morir Quizás sea lo que Dios quiere Vuelve a la realidad, estés donde estés ¿Qué? ¿No nos vamos? ¿A dónde? Cariño, Hilstrom va a entregar hoy su informe Ya, pediría una copia Paul, estará todo el departamento, ya sé que no será agradable Bueno, yo no pretendo que seas un vicepresidente, pero tendrías que hacer un poco de política Si quisieras ser político, sería médico en Beverly Hills haciendo cirugía estética y repartiendo pastillas Por esa razón te amo Soy un hombre afortunado Pero también es la razón por la cual los otros consiguen becas y presidencias y a ti te toca lo más pesado ¿Quién te ha dicho eso? Tú mismo ¿Ves lo que pasa por decir lo que pienso? Vamos Y así el DNA forma una única molécula mensajera llamada RNA Esta molécula, que lleva el mensaje que le ha transmitido el DNA, se separa y sale del núcleo La sección abierta de la molécula DNA se reestructura y de esa arquitectura, compuesta gráficamente por una doble espiral, emerge el poderoso secreto del poder del RNA Qué raro, eso me suena Después de salir del núcleo, el RNA mensajero es recogido y se rebobina como si fuera la cinta de una grabadora No era eso lo que trabajabas, te lo pasé yo a máquina Entonces lee el mensaje de palabras de tres letras del RNA Cada una de las cuales da nombre a un aminoácido particular Que es necesario para formar una molécula de proteína A medida que se leen las palabras otro tipo de RNA, llamado RNA de transferencia, elige el aminoácido apropiado La cadena completa de proteínas es liberada y el conjunto se parte Antes de este descubrimiento, era un axioma científico cuyo destino pertenecía a la biología Por cuatro años de trabajo, de esclavitud, tu investigación más importante y él la ha robado Que dedicamos nuestras vidas al desarrollo científico Muchas gracias, 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 gracias Paul Sé que hemos trabajado sobre lo mismo, pero alguien tenía que ser el primero Usted no me ha ganado, solo me ha robado Cuidado, profesor Corbin, tenemos que trabajar juntos ¿Para que vuelva a hacerlo? Creo que está usted muy nervioso Utilizamos la misma oficina Mire, no puedo garantizarle nada, pero como agradecimiento a todo su esfuerzo, tal vez podamos conseguirle una beca Una beca importante No se atreverá Es la desventaja de ser un hombre civilizado Merediz Merediz ¿Qué ocurre? El metabolismo está acelerado Pero a ti no te importa Ahora sí me importa Se está destrozando a sí mismo Parece un aborto Ya lo sé, pero no puedo evitarlo Te roguí que me ayudarás, pero ahora ya es tarde ¿Ha probado los antimetabólicos? Sí, los he probado Bien, he probado un reductor de adrenalina, pero solo con animales Pues tráelo Solo con animales, quizá no funcione Oh, se está muriendo Se está muriendo ¡No climb Oh, se está muriendo! ¡Quietos! ¡Quietos los disparos! ¡Quietos! Está respondiendo. Vivirá. ¡Qué extraño! Me siento como si me hubiera salvado yo. Gracias a Dios, creía que había fallado de nuevo. ¿De nuevo? No tiene importancia. Profesor, ¿ha ocurrido esto antes? Sí. Este es mi segundo intento. ¿Y el primero? Fracaso. No necesitas saber más. Ya no sigo siendo su alumno. Ven conmigo. De una de mis propias células. ¿Qué ocurrió? Un gene mal formado. A veces es imposible saberlo. De una de mis propias células. Fue un padre. Vuelve a la cama, ¿quieres? No lo haré si no es contigo ¿Qué ocurre? Nada Vamos, dime Estoy trabajando en un asunto con Meredith Pero no estoy seguro de estar actuando bien Oh, Paul Yo creo que tú nunca has hecho nada que no esté bien No estoy tan seguro No quiero preocuparte, Maggie Cariño Siempre nos hemos contado nuestros problemas ¿No te parece más fácil? Déjame un poco de tiempo para reflexionar De acuerdo ¿Vienes a la cama? Enseguida No estoy seguro de ser No estoy seguro de ser ¿Tiene idea de quién puede haber sido? No, teniente. Ha habido varios robos en la universidad últimamente. Jóvenes adictos o cosas por el estilo. Normalmente se limitan a robar cosas que puedan vender. ¿Esto de aquí era un suero? No, una hormona sintética. Señores, yo me gradué en rubí en la universidad y además sin casco. Perdónenme, ¿esta hormona sintética tiene algún valor? La verdad es que son muy pocas las personas en esta comunidad científica las que saben utilizarla. Supongo que ustedes lo sabrán, señores. Bueno, pues, yo... Por supuesto, profesor. Hace referencia a él en su último trabajo. Sí, sí. Concretamente, ¿cuál puede ser su utilidad práctica, profesor? Descontrol hormonal, enanismo, problemas del tiroides... Dicen que puede aplicarse a la reproducción molecular. Repítamelo. Clonos, teniente, clonos. Ah, clonos, sí. Ya he oído hablar de eso. Lo han prohibido, ¿verdad? Exceptuando las llamadas formas de vida inferiores, como los renacuajos, efectivamente han sido prohibidos. ¿Alguno de ustedes ha hecho clonos? Sí. El Lini, Rodzinski, Schoenner y Corwin. Profesor Corwin, ¿les queda todavía algo de esa hormona? Creo que es toda la que teníamos. ¿Existe otro sitio donde pueda almacenarse ese producto? No, no lo creo. ¿Y el viejo edificio de ciencia? ¿No trabajasteis allí, Meredith, y tú? Todo aquello ya está inutilizado. Además, ha estado cerrado durante un año. Oh, por cierto, los constructores me han comentado que pronto lo van a derrumbar para hacer un gimnasio. ¿Qué estás haciendo? Acelerar el proceso de crecimiento. ¿Y eso no será peligroso? Van a derrumbar este lugar y no podemos llevarle a otro sitio. Además, Hilstrom empieza a sospechar. Oh. ¿Ha hecho algo? Lo noto. No podemos esperar hasta que nazca. Aceleramos su crecimiento con Árgola. ¿Se sobreestimulará la glándula pituitaria? Tenemos que hacerlo. ¿Tenemos que hacerlo? ¿O es que no puedes resistir el poner tu conocimiento a prueba? Doctor Meredith, fue usted el que me convenció de que los clonos podían encontrar una cura para accidentes genéticos, para el cáncer, para deformaciones antes de que aparezcan. Por eso estamos trabajando aquí. Por eso empezamos a trabajar aquí. Sigue siendo la misma razón. ¿Estás seguro? No tenemos elección. Paul, podemos perderlo todo. O bien ganarlo todo. Número todo. Número todo. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Paul? No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Profesor, ¿se acuerda de aquel tema que estudiamos la semana pasada? Hay una parte que no entendí. ¿Cómo funciona el láser? Yo he venido a tomar una cerveza. Oh, ya entiendo. Perdóneme. ¿Sabe una cosa, profesor? Creo que usted es un hombre muy atractivo. Ya lo he dicho. ¿Usted no me encuentra atractivo? ¿A mí? Sí, yo sé. Tengo el coche fuera. Lo siento, pero tengo que volver. Vamos. Recuerde lo que dijo Freud. Debe resistirlo todo, excepto la tentación. ¿Bien? ¿Bien? ¿Sabe, profesor? No me gusta llamarle así. Llámame Paul. Escucha, si crees que soy el tipo de chica que se lía con un profesor para después contárselo a todos, te equivocas. ¿Acaso no te cito? Sí que lo haces. Oh, Paul. Me gustaría un poco de romance. Un pequeño recalentamiento. Eh, no, no, el plan duro no. No, 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 no. Escuch? Si te heози. Ah, sí, no, no, no. No, no, no. ¡No! ¿Qué es lo que se llama el agua? Paul, ¿no tienes idea dónde puede estar? No. Después de llamar yo, ¿qué les has dicho a Margaret y a Hilström? Me he excusado por retrasar la conferencia con la primera tontería que me ha venido a la cabeza. Paul. ¡Gracias! ¿Vuelve a ser normal? Sí. ¿Pero por cuánto tiempo? Profesor, quisiera hablar con usted un momento. ¿Tiene un minuto? Claro. ¿Conoce a una chica llamada Sweeney? Sí. Es una de mis alumnas. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Hace unos días. ¿Por qué? La han estrangulado hace unas horas. Sí. Lo extraño del caso es que un chico no está muy convencido, pero... afirma haberle visto en el bar de Peter esta noche. Y que estaba usted con esa tal Sweeney. No puedo haber sido yo. Continúe. No han podido verme allí. Nunca he estado en ese lugar. ¿Y cómo explica que hayan podido identificar? He estado con el profesor Meredith. Puede preguntárselo. Lo haré. ¿Tiene usted algún hermano, o primo, o lo que sea que se le parezca? No. Bueno, no tengo derecho a mantenerle despierto toda la noche con mis especulaciones. Ya habrá tiempo para preguntas. Ah, profesor... Permanezca localizable. Te estaba esperando. Y una sorpresa. ¿Qué? Toma. Dos reservas para un hotel de San Francisco. Ático con sol, cama gigante, lo que sea. Madre, ya hablaremos de eso más tarde. Espera. Paul, si no vienes conmigo, me iré igualmente y quizá no lo haga sola. ¿Qué? Oh, nada. ¿Y por qué lo has dicho? Solo quería darte celos. Ni siquiera sabía si ibas a sentirte ofendido. Margaret, te importaría... ¿Qué crees que estás haciendo con nosotros? ¿Qué? No puedo resistir poner la mano sobre tu almohada y sentirla fría. Esa parte del matrimonio era importante. Lo es aún. Ya no lo es. ¿Vas a esperar que te lo pida? ¿Acaso ya no me encuentras atractiva? Sí, por supuesto. Oh, Paul, por favor, demuéstramelo. Lo haré, pero ahora no podemos hablar de eso. ¿A dónde vas? Lo has estropeado todo. ¿Estropeado? ¿Cómo? Mataste a esa chica. No. Debo hacerlo, eres... Soy lo que tú me has hecho. Yo no te he hecho para matar a esa chica. Yo no hubiera llegado a hacerlo si tú no lo llevaras dentro. No soy un asesino. ¿No? Esto es diferente. Nunca has estado a punto de matar. Nunca has estado a punto de matar. Nunca has pensado en matar a Hilstrom. Quizás se me haya ocurrido matar a Hilstrom. Pero no lo he hecho. Yo tampoco quería matarla. Fue un accidente. Ella me tocó. Ella me tocó. Me besó. Tuve sensaciones que no me habías descrito. Ya sabes lo que quiero decir. Cuanto más sentía esa chica, más la necesitaba. Ella también me quería. Entonces vio mi cara y gritó. Yo no sabía qué hacer. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste así? No fue culpa mía. Fue un accidente. Lo mismo que lo mío con la chica. Yo te perdono por esto. Tú no me puedes perdonar. Así que no lo destruiste. Dijo que fue un accidente. Dijo que estaba arrepentido. Está sufriendo. Todos los asesinos dicen que lo sienten. Deberías saberlo. Profesor, hemos llegado tan lejos que soy incapaz de destruir el mejor trabajo que he realizado. Oh, ¿con qué es eso? ¿Es eso? Paul, escúchame. Lo que yo creía que estábamos haciendo era elevar la raza humana a un nivel superior. Pero aparte de eso, en el fondo, en los científicos existe algo mucho menos noble. Solo hambre. Sed de descubrir. Sea lo que sea lo que pasa, yo debería haber podido evitarlo. Lo intentaste. Mañana iré a ver a Karnowski a Stenford. Karnowski está a años luz de nosotros. Está investigando el descontrol metabólico y quizá haya descubierto algo que pueda darnos una pista. ¿Y si no nos la da? ¿Te decidirás a destruir esa cosa? Paul. Hemos cometido un gran error. Él es un ser humano. Es un monstruo, como esa cosa que tengo guardada en aquel recipiente. Pero este está vivo. Él es un ser humano. ¡Gracias! Me han hecho más inteligente que eso, profesor ¿Dónde estás? ¡Gracias! 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 ¿Cuándo volverás? ¡Esta noche! ¡Paul! ¿Pol! ¿Hay otra mujer? No, Margaret. No la hay. ¿Seguro? Por favor, Kaurnowski me está esperando. ¡Tengo que coger el avión! ¡Pues cógelo! ¡Gracias! 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 ¡Eh, profesor Corbyn! ¡Soy yo, Jenny! ¡Ábreme! ¡Vamos! ¡Soy yo, Jenny! ¡Ábreme! ¡Soy yo! ¡Vamos! ¡Hola, profesor Corbyn! La señora Corbyn dijo que compraría alguna. Las de chocolate son las mejores. ¡Ah! ¡Tienes que darme el dinero ahora! No llegó nada encima. ¿Pero sabes dónde hay? ¿Seguro que sí? No lo sé. Tienes que acordarte, si me acuerdo yo. No me lo creo. Pues me acuerdo. ¿Lo ves? Eres muy lista. ¡Juguemos a otro juego! ¡Levántame hasta el techo! No. Ahora tienes que marcharte, por favor. ¡Pero siempre me levantabas hasta el techo! Ahora no. Si no me levantas, no me voy. De acuerdo. ¡Hasta que toque el techo! ¡Más! Más no. ¡Pero qué pasa hoy! ¡Estás muy extraño! ¡Vamos! ¡Súbeme al techo! ¡Vamos! ¡Súbeme al techo! ¡Súbeme al techo! ¡Súbeme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al techo! ¡Súbeme! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Súbeme al techo! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba el techo! ¡Arriba! ¡Quieta! No parece el mismo. ¿No se acuerda de nada? Ni siquiera sabía dónde estaba el dinero. Creía que ibas a Stenford. La reunión ha sido anulada. No he visto tu coche fuera. Lo he llevado a que le arregle los frenos. ¿Los frenos? ¿Los miraron hace poco? Póngame con la policía. Aquí Margaret Corwin, calle King 45. Hay una tubería de agua que se ha reventado en la calle King, esquina Reynolds. De acuerdo, gracias. ¿Qué ha pasado con la reunión? El presidente estaba enfermo. Creía que ibas a reunirte con Karnowski. Él también iba a estar presente. ¿Pol? Sí. ¿Estabas mirando esto? ¿El qué? Esto. Sí, estaba mirándolo. ¿Por qué? Quería verlo. No lo mirabas desde hacía mucho tiempo. Estabas solo. ¿Has estado solo otras veces? Pensaba en nosotros. De repente te has puesto sentimental. ¿Nunca has estado así antes? Yo también he pensado en nosotros. ¿Tú qué pensabas? ¿Qué has pensado tú? Oh, Paul. Odio que estemos de esta manera. Recuerdo nuestro calor cuando estábamos juntos. Lo echo de menos. Nuestra intimidad. Sin ella me siento sola y triste. Estás más bonita ahora que cuando te hicieron esas fotos. Paul. ¿Por qué no pasamos el día juntos? ¿Lo te gustaría? Sí. Por favor. Bueno. Por favor. Por mí. Sí. No recuerdo haberla visto. Estas chicas tendrían que ir con más cuidado. Sí. La noche que fue asesinada, ¿recuerda usted haber visto algo? Me gustaría poder ayudarle. Gracias. Gracias. Si recuerda algo, ya sabe dónde encontrarme. Sí. Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡¿Qué haces?! ¡Suéltame! ¡Paul! 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 ¡No! ¡No, Paul! ¡No, Paul! ¡De suficiente por el amor de Dios! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bravo, bravo! ¡Así se hace! ¡Qué valiente! Nunca te había visto de esa manera. ¿Qué te ha pasado? No quiero que nadie se atreva a tocarte. Excepto yo. Vamos a algún sitio. ¿A dónde? A un hotel. ¡Bien! Siempre he amado tus manos, tu boca. Yo te he querido a ti desde que te vi. ¿Nunca me habías dicho eso? Es cierto. Si pudiéramos estar siempre así... Podemos. Por favor, no lo digas si no lo piensas. Lo pienso. Sé que ya lo hemos discutido. Y hemos decidido que no. Pero me estoy haciendo mayor. Y hay algo que necesito. Quiero tener un hijo. ¿Un hijo? Nuestro hijo. Nuestro hijo. ¿Qué te pasa? Nada. Nada. Tenemos que irnos. ¿Por qué? ¿No estás contento? Sí, estoy contento. ¿No será por lo del niño, no? No, no es por lo del niño. ¿Qué demonios? Tenemos la habitación. Pidamos unos bocadillos. ¡No! ¿Me estás gritando? Perdona. Pero vístete. ¿Por qué? Hilstrom está haciendo el horario para el próximo semestre. Voy a insistir en que me dé menos trabajo. Eso es fantástico, pero puede esperar. No. Una vez haya fijado el horario, ya no se podrá cambiar. Por favor, habla con él mañana. Se marcha de la ciudad mañana. Lo único que importa en estos momentos es... conseguir tiempo para nosotros. Así... que por favor, vístete y salgamos de aquí. Está bien, está bien. ¿Puedo preguntarle por qué? Eh... Simplemente para asegurarme, profesor. Me gustaría echar un vistazo. Tendré que conseguir la llave del viejo edificio de mantenimiento. Quizá tarde un poco. Tengo más cosas que comprobar. Déjeme pensar. Por cierto... ¿Usted sabe si se gasta mucha electricidad en ese edificio? No, es imposible. Está completamente cerrado desde hace más de un año. Ya. Pero hay un contador que funciona. No entiendo qué puede ser. Puede tratarse de un robo. Ya sabe, alguien que desde fuera del campo... esté robando la electricidad de su contador. Consiga pronto la llave. Lo intentaré. Señorita Burgi, llame a mantenimiento. Dígales que me consigan una llave del viejo edificio de ciencia. No me importa lo que tarden en encontrar una, pero la quiero lo antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen. 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 ¿Estás bien? ¡Paul! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora encaja todo. ¿Por qué la hormona sintética fue robada? Yo tenía el presentimiento de que había sido usted. ¡Vamos! Usted pospuso la conferencia de prensa. Iba a enseñarnos algo importante, según dijo. ¿Y eso qué era? ¡Oh! ¡Vaya! Sí. Ya lo veo. ¿Se da usted cuenta, Corwin, de que crear un clono sin permiso es una violación de las reglas de la universidad? ¿Podría expulsarle inmediatamente? Le gustaría, ¿verdad? Incluso está infringiendo la ley. ¿La ley? Sí, la ley, profesor Corwin. Sí, la ley, profesor Corwin. No me hable de la ley. Después de lo que ha hecho. Robar a Corwin. Mi trabajo. Le advierto que eso no va a servirle de nada. ¿Sabe usted lo que es trabajar durante años y después no conseguir nada? Ser ignorado y rechazado mientras usted conseguía todos los honores y promociones que yo merecía. Se le nombró jefe de un departamento que debería haber sido mío. Algunas veces, Hilstrom, he pensado en matarle. Se cerrará su oficina y sus clases serán anuladas. Usted ya no pertenece a esta facultad. Espere. No, usted ya ha hablado demasiado. ¿Qué ocurriría si le dijera lo que he estado haciendo aquí? Y compartiera todos mis conocimientos y éxitos. Usted también podría ser descubridor. ¿De qué? Hace doce años el clono de un renacuajo hubiera sido noticia. Hoy en día no es más difícil que el simple truco de un mago. Voy a utilizar la parte de un monote. Agua rostragané. Agua rostragané. Construye. Agua rostragané. Agua rostraganеры. Agua rostragané. Agua rostragané. Agua rostragané. Agua rostragané. Quizá me he apresurado demasiado todo este secreto, las circunstancias me han confundido. Realmente creo que podríamos trabajar juntos y... ¿Y qué? Compartir el éxito. ¿Y si llegamos más lejos? Mucho más lejos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, Corwin? ¿Ha hecho un duplicado de un primate? No exactamente. Corwin, ¿qué ha hecho? ¿Qué quiere decir, Corwin? ¿Qué quiere decir, Corwin? No, no, no. Deja de, no. El esteroide de Karnowski funciona Esta será tu última noche aquí ¿La última? Así es, ya no necesitarás nada de esto ¿Estás seguro? Segurísimo Y esta vez, espero que comprendas que el mundo tiene que saberlo Puedes darte prisa Espera un poco Los cristales tienen que disolverse completamente ¿Qué es esto? No lo sé ¿Cómo ha llegado aquí? El profesor Meredith Quizá lo haya traído él ¿Dónde está Meredith? No lo sé Has salido de aquí ¿Tú me encerraste? Te pregunto si has salido de aquí No ¿Has estado con una mujer? ¿No le habrás hecho daño? No Dime la verdad Ya lo hago Ha estado aquí mi mujer Ninguna mujer ha estado aquí No te atrevas a mentir No puedo Me conoces demasiado bien Has hecho daño a mi mujer Nunca haría daño a tu mujer ¡Margaret! ¡Margaret! Sí ¿Estás...? ¿Estás bien? Claro ¿Por qué no iba a estar bien? No sé Solo estaba preocupado por ti ¿Por qué? Por nada ¿No puede un marido preocuparse? Paul Vayámonos de aquí Ahora Tengamos más que unos simples momentos Tengamos semanas Felices, salvajes Libres Libres Aún siento La caricia del sol Tu cuerpo junto al mío Marga Esto es tuyo, ¿verdad? Sí ¿Dónde lo has olvidado? Vamos, Paul ¿Tú sabes dónde? Dímelo No he dicho nada Pero he visto Cómo lo cogías del coche Me ha parecido Un gesto encantador ¿Vienes pronto a la cama? Te estaré esperando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No he dicho nada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si tú la quieres, ¿por qué no yo? No será tuya nunca más. ¡Pues vía! ¡Pues vía! ¡Pues vía! ¡Pues vía! ¡Pues vía! ¡Pues vía! ¡Gracias! ¡Gracias! Eh, tú, ¿a dónde vas? Vuelve allí... Tranquilízate, chicos. Soy el teniente Merholtz. Estoy trabajando en el caso Swimmy. Lo siento, teniente. Está bien. ¿Hay alguien ahí dentro? Hay demasiado humo, pero todavía no hemos encontrado ningún cuerpo. Generalmente no aparecen en un edificio abandonado. Ya. Perdone, señor. ¿Pol? ¿Sí? Bueno, la cama. Ya voy. ¿Va todo bien, cariño? Sí. Todo va bien. Te quiero. Te quiero. ¡Gracias! ¡Gracias!